saludito mi gente oye me un día hoy lluvioso lunes ya termine el día de trabajo tengo a mi hijo un poquito afectado de salud so él quiere una sopita estamos rápidamente a comprar unos ingredientes que nos hacen falta y tumbé uno esta es aparte esto es para snacks lo que ya compramos lo que necesitamos así que vámonos a hacer la sopita el ambiente estos dos sitios vamos a echarle dos cucharaditas o cucharadas de sofrito que se vea así agüita de pozo que se vea así agüita de pozo y 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 nuestra agua de pozo, vamos a echarle dos o tres pedacitos de jamoncito para que vaya cogiendo sabor y vamos a cortar las pechuguitas, bueno vamos a echarle ahora las pechuguitas que estaban ya previamente adobaditas en el freezer, que no se vaya para ningún lado vamos a echarle dos juguitos de jamon, de pollo en este punto vamos a echarle ya las papitas, las zanahorias bueno mi gente también tenemos que aquí darle una fregadita mientras estamos cocinando porque entonces se nos junta la cosa y esto se pone mal esto huele tan rico y esto le da un sabor a la sopa o al caldito de pollo, lo que tú quieras hacer el culantro o el regaíto dos o tres hojitas de esta y se las dejamos ahí para que le dé el sabor y el otro cantito, mira, écheselo y mezclenlo con el sofrito que usted tiene en casa que compró, porque no le da tiempo para hacer otro sofrito usted lo bate eso con un par de cebollitas y ese sofrito va a quedar divino patita dulce, miren lo que se respira aquí es gloria, esto revive muerto mi gente vamos a echarle las más horquitas lo quiero hacer así clarito, no creo que le vaya a echar salsa de tomate ni sazón porque quiero que quede clarito yo lo tengo que agradable pues le soy dale a dejar ya sal uno de los cebollitas limpieza y muñeca ¿Cómo va a hacer? ¡Mmm! ¡Está rico! ¿Cómo está la sopita? Muy rico ¿Te sientes mejor? Bueno, no me gusta Tengo que ir a la escuela de Jair Él tiene salida Y tengo que llevarle unos papeles Que él necesita Acompáñenos en el día de hoy ¡Ríete! ¡Say cheese! Bueno, ya pudimos Entregarle el papelito Del field trip a Jair Yo tengo hambre Así que vámonos Para Subway ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Shitening 例, a mis campanías! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama los temas de Facebook? Tú, tú eras el impedido siempre